¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo estos combates gracias a nuestro amigo Ruben Muchísimas, pero muchísimas gracias hermano Que está probando el mejor equipo, así como lo oyen El mejor equipo actualizado según Pipoc Hoy mismo actualizó gente y la verdad es una locura tremenda Porque lleva a Greninja de Elite Greninja un poke muy pero muy esperado Porque tuvo su Community Day, tiene Hidrocañón Legacy Shuriken de Agua que no es Legacy y Tajo Umbrio También tenemos a uno de los mejores cambios seguros Estamos hablando de Registeel Que así sea un tipo lucha o un Swamper o lo que sea Va a obligar a escudar con esos potentes Electrocañón Y Onda Certera Aquí a Deoxys Defensa pues nos va a terminar por lanzar un rayo Y va a psiquear, no nos va a dar tiempo de llegar a un Onda Certera Para que gase su escudito Pero no hay ningún problema Porque tenemos a Medichan aquí para generar energía Y a la llegada de ese Glygar lanzamos un Puño Hielo Que Puño Hielo es daño super eficaz por su tipo volador Y por su tipo tierra Así que está perfectamente bien Rayo que nos va a doler Pero no tanto A ver, seguimos dando básicos El oponente cambia de inmediato Nos va a lanzar su golpe aéreo Tenemos que escudar para lanzar un Puño Hielo Puño Hielo que va a tener que escudar O pues cambiamos a Greninja Y prácticamente lo terminaríamos por hacer a básicos Puño Hielo que lo debilitamos Perfecto Sale su Lanter Y aquí es donde queremos ver el Psíquico A pesar de que Psíquico haya sido nerfeado Psíquico sigue siendo Psíquico Bonus Stab, Contraataque Va a hacer mucho pero mucho daño Escuda el primero Generamos mucha pero mucha energía Y vamos a ver si podemos llegar al otro Obviamente vamos a escudar esto Por posible rayo Aunque lo normal es que lance un pequeño Surf De todas maneras vamos a llegar al Psíquico El oponente va a lanzar su Surf Nosotros vamos a lanzar el Psíquico Y creo que veamos Surf Vamos a tanquearlo Perfecto Lanzamos el Psíquico El oponente Señor cambiazo que nos hace Señor cambiazo que nos hace el oponente Pero no hay ningún problema Y no hay por qué preocuparnos Porque recordemos que Greninja Tiene dos Tajos El primero Para quitarle la mitad de la vida Que le queda al oponente Y si nos potenciamos Sería perfecto Primer Tajo Y tiene la mitad de su vida Nos potenciamos Lanzamos el segundo Tajo Prácticamente para debilitar al oponente Tajo y GG Muy buena partida Greninja tuvo un papel extraordinario Obviamente Me gusta bastante Greninja A ver Desde aquí en adelante Todos pésimos leads Ok producción Vamos a darle Cambiamos de inmediato Al grandioso Medichan Para que se vayan al mirror De Medichan contra Medichan Y me sorprende Que no tengo una respuesta clara Porque me sale Carving Y yo sé Carving sigue siendo Tipuada Es neutral Pero a ver Lanzarrocas He resistido Nosotros le hacemos daño neutral Psíquico es daño neutral Y yo sé que es muy tanque Pero de todas maneras hermanos Está pues vendido El oponente Nosotros escudando Podemos recuperar La ventaja del cambio Vamos a lanzar El segundo Psíquico No le bajamos la defensa Pero los contraataques Siguen haciendo Su dañito Escudamos esto Por posible fuerza lunar Lanzamos Un puño hielo Creo que sería suficiente Este rango de vida Más los contraataques Por supuesto Así que generamos Mucha pero mucha energía Y lanzamos El puño hielo A ver Si lo escuda Es porque va a lanzar Otro fuerza lunar Así que nos obligaría A escudar Una vez más Y gastar Nuestros dos escuditos El oponente Cambia a su Ligitun Cambiamos A Greninja O Wensito Estás loco ¿Por qué cambias A Greninja Para enfrentar A su Ligitun? ¿Por qué? A ver En primera Tenemos Hidrocañón Y Shuriken de Agua Los lengüetazos Son resistidos Y yo sé Que el latigazo Es súper eficaz Pero de todas maneras Si escudamos esto Vamos a tener Dos hidrocañones Así que el oponente No importa si escuda O no escuda Porque somos demasiado Pero demasiado spam Y ya tenemos dos hidrocañones Así que Primer hidrocañón Para quitar el escudito O Pues debilitar De una vez por todas Hidrocañón Perfecto Lanzamos Otro hidrocañón El oponente Nos hizo priority En la anterior Así que Esto si es golpe cuerpo Sería perfecto Golpe cuerpo Lo vamos a tanquear Muy pero muy bien Generamos mucha Pero mucha energía Lanzamos Un hidrocañón Vamos a ver Si podemos llegar al tajo Creo que ya tenemos El tajo A ver Primer hidrocañón Es que de verdad Este greninja Está muy pero muy potente Tiene un medichan Sacamos el psíquico Y le ganamos priority Y eso que es un medichan Rank 1 Así que el oponente También tiene el rank 1 Va a ser priority Solamente por al azar Es al azar del destino No importa si le hubiese Estacado al oponente A ver Si hubiese Sido la prioridad Del oponente Hubiésemos perdido ¿Por qué o huencito? Porque Nos hubiese lanzado el psíquico Nos hubiese debilitado Y un electrocañón No debilita A un medichan Así que Vamos Estamos muy bien aquí Psíquico Perfecto Generamos mucha Pero mucha energía Electrocañón Nos baja la defensa Con el psíquico Cosa que nunca pasa Con nuestro grandioso medichan Electrocañón Lo terminamos Por debilitar Y sale su carving Ya sin energía F O sea No había manera No había manera Que el oponente Pueda ganar Muy pero muy bien De parte nuestra Lantur Pésimo Lead Obviamente Cambiamos de inmediato A Registeel Que es nuestro cambio seguro ¿Por qué? Porque puede hacerle frente a todo Aquí por ejemplo Es una muy buena estrategia Tienes un siniestro Que le gana Cualquier siniestro Menos Ojo Menos a Scrafty Y a Obstown Porque si Los contraataques Nos van a reventar Por eso cambiamos de inmediato Al grandioso Registeel Para que saque A su fantasma Que tenga atrás Y deje libre Al Medichan Porque si Medichan es débil A los fantasmas Pero de todas maneras Aquí con Ojo 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 Miren Llegamos a otro Vamos a llegar a otro Si o si Y lo vamos a dejar Prácticamente en muere Así que va a regresar Greninja Para terminar por farmearlo No sin antes lanzar Este grandioso Electrocañón Para hacerle el mayor Daño posible O quitarle el último Escudito Yo del oponente Lo dejo pasar Porque un electrocañón No debilita A un Sableye Y ojo Aquí Damos un básico Dos básicos El oponente va a lanzar Su juego sucio Así que hay que dejarlo pasar No ha llegado A la energía De un retribución Porque si Un retribución Nos debilita Pero No un juego sucio Que he resistido Y si también sé Que el grandioso Greninja Es muy frágil Pero es muy bueno O sea De tres shuriken De agua Tiene un hidrocañón Y un tajo Y así sucesivamente Se carga demasiado rápido Carga más rápido Incluso que disparo lodo Que se supone Que es uno de los mejores Básicos Para generar energía De todo el juego Aquí lanzamos El psíquico Y veamos Psíquico ¡Pum! Mucha pero mucha vida Y creo que ya es suficiente Porque escudamos aquí Damos contraataque Más contraataque Esto espero que sea rayo Era un pequeño surf No hay ningún problema Contraataque Más contraataque Y un puño hielo Para debilitar De una vez por todas Al oponente Veamos Puño hielo GG Es una partida muy buena Y aquí ¿Qué es lo que va a salir? ¡No! Su último Pokémon Era un Binazor Aquí La única condición De poder ganar Disculpen gente La bulla de los perros Pero su única condición De poder ganar Es que escude Perfecto Y tenemos dos tajos Dos tajos Claro que sí Es que carga muy Pero muy rápido Primer tajo Veamos cuánto daño es Es un oscuro Y menos mal Porque miren Un tajo es brutal daño Damos un básico extra Tenemos otro tajo Y es que generamos energía Como locos Y este es el equipo Top 1 Según Pipo Hermanos Ya saben que Cualquier actualización Que tengan Vamos a traerlos Aquí en el canal Para que ustedes vean No necesariamente Tengan que usar el equipo Sino que pueden llevar Un counter Para todo el equipo O sea Un solo Poké Que pueda destrozar A todo el equipo Como lo sería No sé A ver Déjame pensar Que Poké Sería Un Hada de Elite Por ejemplo Un Hada de Elite Te rompe todo el equipo Porque lo único Que tienes Para contrarrestar El Hada Es el grandioso Registeel Y bueno No es como que Registeel Pueda hacerle Tanto O sea Pueda debilitar A un Hada de frente A ver si A Granbull Oscuro Por ejemplo Granbull te va a obligar A escudar Porque una bocajarro Y si gasta Todos esos escudos Te deja prácticamente muerto Un Nytles Puede ser Un Nytles con Encanto Es que cualquier usuario De Encanto De Elite Nos revienta A menos que la juegues Muy pero muy bien Y sacrifiques a Greninja Lanzando un Hidrocañón Sería la mejor opción En ese caso Pero bueno Ahora si Lanzamos un pequeño Puño Hielo A ver si el oponente Lo escuda Sería perfecto Que lo escude Y termina por escudar Grande Grande Claro que si Si lo iba a debilitar Más básico Si Sacas a Registeel Para Prácticamente Basiquearlo Porque o sea Si te lanza un vasto impacto Son cositas Y aquí el oponente Te saca su Medichan Es perfecto Porque si También Un Medichan Te rompe La alineación Porque Medichan Te puede destrozar Tanto a Greninja Como a Registeel Y al mismo Bueno Y al mismo Medichan Así que vamos Aquí Medichan Es un dolor Enorme Aquí el oponente Comete un error Fatal Una Gastar sus dos escudos Antes de que Este el último Pokémon Y cambiar A su Bastiodon Yo se El equipo es muy Puerco Pero es muy Efectivo Del oponente Y Bastiodon Es una muralla Invencible A menos que le des Escudos a Greninja A Swampert O a cualquier tipo Agua Para enfrentar A ese Grandioso Bastiodon Hidrocañón Damos Un básico Dos básicos Extra Tres básicos Hidrocañón Aquí Para debilitar Una vez por todas A ese Grandioso Bastiodon Tenemos Otro Hidrocañón Para debilitar No Miren Miren Termina por Rendirse El oponente El equipo Como les digo Es muy sólido Y ojo Este Pokémon Es si Es un Counter Llegaría a ser un Counter Creo que el oponente Se equivoco Porque A ver Mira Aquí sacamos A full Hidrocañón Hidrocañón Tras Hidrocañón A ese Liquid Escutamos Posible Latigazo Era un Pequeño Golpe Cuerpo No hay Ningún Problema Vamos a Generar Mucha Energía Una vez Que tengamos 100 Lanzamos El Hidrocañón O Wensito Porque lanzas Siempre Cuando tienes 100 De Energía Es Por si Acaso El Oponente Cambia Un Tipo Lucha Y lanzarle Dos Hidrocañones Para Debilitarlo Aquí Doble Escudamos Nosotros Y veamos Si es un Latigazo Era un Pequeño Golpe Cuerpo Como siempre Generando 100 De Energía Nos Pasamos De 100 De Energía Lanzamos Un Tajo Porque Está Rango De Un Tajo Una Vez Debilitado Vamos a Ver Que es Lo que Tiene Atrás Y Si Yo Siempre Les Digo No Gaste Los Escudos Pero En No Es que Era necesario Si o Si Sale Submedichan Lanzamos El primer Hidrocañón Y vamos A lanzar El segundo Para Quitarle El último Escudito Del oponente A ver Si Medichan Está generando Mucha Energía Pero Eso No Es Ningún Problema Porque Los Medichan No Están Llevando Puño Dinámico Y Es Más Están Llevando Solamente Psíquico Y Puño Hielo Aquí Si No Lanza El Psíquico Está bien No hay ningún Problema Lo importante De todo esto Gente Es que Vamos a Quitarle El último Escudo Con Un Puño Hielo Nada más Grande Grande Medichan Grande Medichan Los Contraataques Son resistidos Pero Igual Van ejerciendo Presión En el Tema De La Vida Así Que Está Muy Bien Uno Dos Tres No Importa Si te Lanza Psíquico Porque Un Puño Hielo Lo Va A Debilitar Y Creo Que Si Va a Lanzar Psíquico Gente Creo Que No Nos Va a Debilitar Psíquico No Nos Debilita Ojo Que Te Sacan A Carving Perfecto Porque Para Carving Tenemos Al Grandioso Registil Y Bueno Carving No Tiene Absolutamente Nada Que Hacer Con Registil Aquí El Oponente Se Va a Cuenta Y Seguramente Se Va a Terminar Por Rendir Porque Un Electro Cañón Es Mucha Vida Le Bajamos El Atac Incluso No 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 Es Un F Total Nos Va a Lanzar Seguramente Fuerza Lunar Que Tiene Borus Stab Y Es La Mejor Opción Muy Pero Muy bien Aquí Vamos a Lanzar Un Electro Cañón Y Luego Generar Energía Para La Llegada Del Medichan E Incluso Podemos Cambiar A Nuestro propio Medichan Porque Tenemos Un Puñullero Todavía Así Que No Hay Ningún Problema A ver Aquí Generamos Energía A lo Loco Veamos Loco 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 Va a Lanzar El Fuerza Lunar ¿Verdad? Fuerza Lunar No Hay Manera De Que El Oponente Pueda Ganar Esto Es Imposible Ahora Gente Fuerza Lunar Te Buen Equipo De Verdad Es Buen Equipo Si Es Que No Te Encuentras A Sus Counter Directos Por Ejemplo Galvantula Como Les Digo Galvantula Lo Revienta Este Equipo Por Ejemplo El Último Community Day De Verdad El Último Community Day La Caja Eléctrica Que Lo Hicimos Video Charjabook Ya me Acordé El Nombre Charjabook Gente Destroza Este Equipo Osea A Medichan Lo Revienta Full Tijera X Más Voltio Cambio Además De Los Contra Ataques Que Son Resistidos Osea Es Increíble A Pues Sagreninja A Básicos Nos Revienta Y Tijera X Es Daño Super Eficaz Así Que No Y Encima A Registil Registil A ver Yo se Registil Es Muy Bueno Registil Es De De Los Mejores Pokés Pero Tanto Electro Cañón Como Fijar Blanco Y Onda Certera Bueno Fijar Blanco No Pero Electro Cañón Y Onda Certera Son Resistidos A Charger Bug Como Les Digo Charger Bug Es Un Counter Para Todo El Equipo Y Si Ustedes Lo Tienen Gente Aprovechenlo Porque Si Es Muy Pero Muy Bueno Lanzamos El Psíquico Para Pues Casi Debilitarlo El Viento Hielo Perfecto Generamos Uno Y Pum Vamos A lanzar El Psíquico A ver Si El Oponente Gasta Su Último Escudito O Deja Morir A Su Puchamón Yo Prefiero Que Deje Morir A Puchamón Gente Porque Así Seguiremos Encerrando Al Grandioso Ligitun Con Nuestro Greninja Aquí Hidro Cañón El Oponente Cambia Al Medichan Me Sorprende Bastante Hidro Cañón Lo Deja Pasar Y Es Que No Sabía Que Atrás Teníamos Un Registil Gente No Sabía Que Atrás Teníamos Un Registil Así Que Es Un F Total Para El Oponente Vamos Es Que De Por Si Ya La Partida Está Más Que Ganada Psíquico A Fulficar Blanco Tenemos Onda Certera Y Electro Cañón Parece Ligitun Onda Certera Hubiese Sido Me Gusta Gente Me Gusta De Verdad Veamos Veamos Gente La Siguiente Partida Greninja Contra Stunfis Un Buen Lid Por Fin Gente Después De Tan Malos Lids Tiene Que Haber Un Buen Lid Y Aquí Es Donde Nos Sacan Al Hada Y Yo Dije Será El Es Perfecto Porque Nos Va Lanzar Triturar No Tiene Sentido Que Lance A Bocajarro Sabiendo Osea Si Tiene Sentido La Verdad Que Lance A Bocajarro No Se Por Que Lanzó Triturar Bueno Nos Baja La Defensa Y Eso Obliga A Que Va A Ser Nuestro Último Tiro Si El Oponente Escuda Va Ganar La Ventaja Del Cambio Pero Va Sacrificar La Un Triturar O A Bocajarro Da Lo Mismo Vamos A Escudar Esto A Bocajarro Perfecto Tenemos Prácticamente El Hidrocañón En La Mano Y Nos Sale El Terror Gente El Terror Del Equipo Cuando Ya No Esta Registil Stunfist Le Gana Tanto A Greninja Como Al Grandioso Medichan Por Eso Vamos A Generar Más Energía Y Más Energía Para Cambiar De Inmediato A Medichan Y Que Nos Lance Su Karantonia Yo Se Karantonia Es Súper Eficaz Pero Medichan No Tiene Absolutamente Nada Que Hacer Contra Gran Bolo Oscuro Así Que La Mejor Opción Gente Es Lanzar El Psíquico Yo Voy A Escudar Esto Por Supuesto Tenemos Bastante Pero Bastante Energía Ya Con El Greninja Así Que Karantonia Vamos A Dar Un Básico Lanzamos El Psíquico Y Solamente Me Queda Esperar Gente Hay Que Esperar Nada Más Psíquico Perfecto Damos Un Básico Dos Básicos Tres Básicos Y El Oponente Cambia A Su Stunfish No Hay Ningún Problema Vamos A Lanzar Full Puño Hielo A Menos Que El Oponente Lanza Su Ataque Cargado Que Sería Avalancha Pero No Nos Va Debilitar Creo No Si Nos Debilita Ya Claro Estamos Prácticamente En Muere Damos Un Básico Dos Básicos 100 De Energía Un Hidro Cañón Cualquier Cosa Que Se Mueva Le Vamos A Lanzar Hidro Cañón Si Viene Granbull A Básicos Más Hidro Cañón Veamos Granbull Por Favor Granbull Damos Un Básico Extra Lanzamos El Hidro Cañón Para Debilitar Y Luego Tenemos Un Básico Extra Para Lanzar Otro Hidro Cañón O Creo Que Tajo En Este Caso Un Hidro Cañón Sería Suficiente Pero Un Tajo También Así Que Vamos A Ganar Esta Partida Increíblemente Buena Tajo Lo Debilitamos Y GG No 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 Vamos A ver La Última Partida Gente No Se Olviden Suscribirse Hermanos Ya Saben Uff Contra Sandlash No Es Que Vayamos Tan Bien Contra Sandlash Pero Si Garrombria Resistido Y Aquí Es Donde Se Aprecia Gente Porque Greninja Con Los Cargados Es Dios O Sea Es Muy Pero Muy Bueno Greninja Con Porque Sumaril De Cambio Seguro No Es Problema Tenemos Al Grandioso Registil Aquí Y Aquí Registil Es Demasiado Pero Demasiado Bueno Más Contra Sumaril Porque Mira Carantoña Resistido Rayo Hielo Resistido Hidrobomba Sería Lo Neutral Que Tiene Pero Dudo Mucho Que Pues Tenga Hidrobomba Lo Va Tener Con Carantoña Y Rayo Hielo Es Lo Más Probable Uff Con Básicos Así Que Vamos A Darle Con Todo Carantoña No Hay Ningún Problema Aquí Es Donde Generamos Energía Onda Certera Gente Onda Certera Para No Lo Vamos A Cargar Lo Cargamos Hasta El Bien Perfecto Y Ahora Es Cuestión De Basique Los Claro Que Si Hermanos Claro Que Si Así Nos Lanza Rayo Hielo Carantoña Vamos A Tanquear Absolutamente Todo Hermanos Así Ahora A la Llegada De Ese Sandlash Lanzamos El Onda Certera Que Va A Dejar Pasar Por Supuesto Porque Sabe Que Tenemos Atrás A Un Greninja Y Nos Lanza El Grandioso Carving Pero Tenemos Full Full Energía Lanzamos Un Tajo En Forma De Bait Y El Oponente Se Va A Tragar El Bait Por Supuesto Generamos Una Dos Hidro Cañón Y Lo Va No Se Olviden Suscribirse Comentar Dejar Su Like Los Quiero Un Montón Y Espero Verlos En El Siguiente Video Gente De Verdad Apoyen Esta Clase De Contenido Porque De Verdad Que Están Muy Muy Buenos Hemos Traído Full Counter 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 Y Un Lead Bueno Como Para Que No Se Aburran De Tanto Counter Así Que Bye Bye Chiquitos Los Amo Me Ponen Un Doble Tempo Y Empezó Mi Parrafada Para Demostrar Le Estoy Una Rima De La Nada La Verdad Que Sigo Lo Cuento De Hada El Estilo Condimental Verdad Y El Estilo Va Perfecto Para Camarada Venido Todo En Minuto Resetación Que